Villa Alemana Noticias La música, el dibujo, la serigrafía y un bello teatro en miniatura fueron parte de las actividades que se desarrollaron en el Día Mundial del Arte. El Teatro Pompeya reunió a los artistas de Villa Alemana junto a sus familias y residentes para conmemorar al artista renacentista Leonardo da Vinci, quien representa a un periodo del arte transformándose en un ícono multicultural, defensor de la paz, la libertad de expresión y la tolerancia mundial. Con una emotiva ceremonia se celebraron en nuestra ciudad los 91 años de vida de carabineros de Chile. En la ocasión autoridades encabezadas por nuestro alcalde José Zabat en compañía de la gobernadora de Marga Marga Carolina Corti y del general encargado de la prefectura de Marga Marga Teniente Coronel Roberto Troncoso entregaron estímulos a funcionarios de la institución que cumplían años de servicio y que cumplen un rol importante dentro del modelo de integración de carabineros y la comunidad que funciona exitosamente en nuestra ciudad. El alcalde José Zabat participó del seminario internacional Apuesto por Marga Marga Entornos protectores para la prevención y abordaje del consumo de alcohol y drogas en población infantil juvenil. La actividad contó con la presencia de la conferencista colombiana Lina Álvarez y la directora regional de Senda Claudia Perríos. En la ocasión se abordaron temas enfocados en la salud mental de niñas y niños y en la realidad social en la que hoy conviven los adolescentes donde existe mayor soledad y vulnerabilidad frente al consumo de droga y alcohol y cómo generar estrategias de ayuda centradas en la convivencia y tolerancia de nuestra sociedad.